El día de hoy estoy súper contenta porque estamos en nuestra casa, aquí en Playa del Carmen. Muchísimas gracias a nuestra coach, Sandra Hendricks, que ha hecho posible a este evento que es Wellness and Business. Somos un grupo de Realtors y este grupo fantástico que estás viendo hoy aquí vamos a hacer un mastermind de cómo queremos que sea 2024, pero lo más importante es que para poder crecer, crecemos desde adentro para poder expandir y para poder llegar a nuestras metas. Entonces aquí en este lugar fantástico en Playa del Carmen vamos a hacer un cambio importante para poder crecer desde adentro y lograr nuestras metas hacia afuera. Playa del Carmen Acabamos de terminar la parte de la respiración y en un momento más viene la parte del hielo que conscientemente, deliberadamente, nos expongamos al estrés para cambiar nuestra reacción al estrés. Encontrar un momento de relajación adentro de una tina llena de hielo. Todos y todas se van a quedar tres minutos en el hielo y la idea de entrar al hielo es usar la respiración para lograr y lograr encontrar este estado de relajación en un entorno tan estresante como una tina de hielo. Retarnos a nosotros mismos y escuchar estas pláticas, entrar a las pinas de hielo, una experiencia maravillosa y compartirlo con grandes personas. Muchas gracias y me encanta tenerlos aquí en nuestra casa Playa del Carmen.